...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...fuerte para ellas y esta sorpresa es para ustedes señoras disfrútenla, ¡dice así! ...usted es un producto de la mejor calidad y ese tema que viene a continuación...